Ok, ok, la pregunta es ¿Va a poder recrear la inteligencia artificial mis personajes favoritos en Elden Ring? Inteligencia Artificial, qué tecnología tan buena, ¿no? No, no esa, sino esta. Bueno, bueno, para mí, como pintor y amante de la arquitectura, la inteligencia artificial me ha ayudado muchísimo a visualizar ideas. Cosas que tomaría horas para hacer los sketches y poder decidir si es el camino que quiero tomar en un proyecto o no. Ahora las puedo hacer en cuestión de minutos y para este proyecto vamos a ponerla a prueba. Vamos a ver si Mid Journey puede recrear algo que ya exista, como la visión del maestro Hidetaken Miyazaki en su más reciente creación, Elden Ring. Este proyecto lo vamos a hacer en tres partes. La primera parte será como calentar motores tranquilamente, ver qué onda, ver qué tranza, y poner en Mid Journey la descripción tal cual de cada uno de los personajes. Tomemos como ejemplo esto, el famoso gato DJ. Pondremos en Mid Journey lo más obvio, gato en el espacio tocando una pizza como si fuera un disco vinilo en un tocadiscos. Para la segunda parte es donde pondremos a prueba no solo a la inteligencia artificial, sino a mi inteligencia textual también. Si no nos sale la visualización que queríamos, vamos a tener que modificar el prompt en Mid Journey hasta que nos arroje las imágenes que más se parezcan a mi gato cuando se fue de rave. Y para la tercera parte, la apoteosis, el clímax de la hostia, revelaremos todas las imágenes desde la primera cosa horrenda quemada que haya salido hasta el Opus Magnum. De ahí será el veredicto de si pudo o no la inteligencia artificial recrear a mis personajes favoritos de Elden Ring. Ok, ok, a ver, vamos a empezar con Margit de Fell Omen, quien es en teoría el primer boss de la historia en el juego, ya que en su mamá lo abandonó por feo, pero tiene una icónica cutscene. No, no hay hay algo que se quedeis o no la inteligencia artificial. Fou tarnished. En search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver qué sale aquí... ¡Uy, no! Nada que ver. Bueno, el siguiente... ...va a ser Radan. Radan, el amo del firmamento y el semidios más fuerte de todos, con un gran corazón porque estudió la magia de la gravedad para poder cabalgar a su caballito escuálido, a pesar de que él era un bestión. Allow me to paint you the full picture. ¡Suscríbete! 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 Hombre gigantesco con caballera roja larga montado en un caballo escuálido. Viste una armadura dorada y en el casco hay dos colmillos de jabalí, tiene flechas enormes en la espalda y el fondo es un desierto de arena roja con cielo rojo vamos a ver que sale vamos a ver que dice uy pues más o menos se puede trabajar todavía ahora quien sigue Malenia Malenia la jefa más fácil de matar en el juego y que está enfermita de rot pero que su hermano la quiere salvar y que su hermano la quiere salvar I drômped for so long My flesh was dull gold And my blood rotted Corpse after corpse Left in my wake As I awaited His return Heed my words I am Melania Blade of Mickela And I have never known defeat Guerrera pelirroja con vestido dorado y café Tiene un brazo biónico prostético de oro Con una espada Su casco le cubre los ojos Y el casco tiene alitas doradas a los lados Estilo griego El fondo es un bosque Con árboles enormes y flores amarillas A ver, uy, esto parece que no está nada bien No, no me gusta Ok Interrumpimos esta transmisión para informarles que hay perros en Elden Ring ¿A quién le gustan los perros? A mí me encantan los perros Y por eso El extra El bonus del día de hoy Será el perro más chingón en Elden Ring Malekith El guardián y la sombra de la reina Marika En el juego ya le habían robado la única cosa que tenía que proteger con su vida La runa de la muerte Y ahora llegas tú como jugador a quitársela otra vez Pobre perrito Oh, death Become my blade once more No, de la Watson No Es el cierto No No ¡Suscríbete! Lobo gigantesco en cuatro patas con cabellera larga y gris. Viste una armadura negra con líneas doradas. Tiene una espada enorme con llamas rojas. En el fondo hay un altar de piedra café clara estilo ruinas griegas. A ver, mmm, este está mejor. Mmm, mmm, mmm. Ese está mucho mejor. Ahora tenemos que corregir los prompts en Mid Journey. ¡A darle! Hombre monstruo con muchos cuernos de borrego en la cabeza. En el fondo hay un castillo de piedra viejo. ¿Qué? ¡Ay, no! Mmm... Caballero enorme y gordo con armadura dorada. Cabello rojo y largo. ¡Ay! Escribí mal eso. El casco de la armadura asemeja a una cava... ¡Ay! Eso también lo escribí mal. ¡Puta! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, este está mal. Este no está tan mal, más bien. A ver, vamos a poner este otra vez, pero bien escrito, caramba. ¡Vamos! Vamos a escribirlo bien. Guerrera pelirroja con vestido dorado. Tiene un brazo biónico de oro con una katana en él. Usa un casco de oro con alitas a los lados y el casco le cubre los ojos. En el fondo hay árboles grises y flores amarillas. ¡Uy, no! ¡No! 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 Se me hace que vamos a tener que ponerlo en inglés de una vez para no perder el tiempo porque ya vimos que no capta en español. Vamos a ver qué sale en inglés. Lobo gigantesco gris con armadura negra y líneas doradas. Tiene cabello largo y gris. Tiene un espada enorme con llamas rojas. En el fondo hay un templo de piedra café. A ver. Uy, se me hace que no le puso ninguna llama roja a la espada. Se me hace que no entendió. Otra vez no entiende en español. Pero está padre, está padre. Está chingado. No. 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 una armadura dorada. Tiene cabello rojo y largo. El casco de la armadura asemeja una cabeza de jabalí con dos colmillos enormes. El caballero cabalga un caballo flaquito y pequeño. Pequeñito y flacucho. El fondo es un desierto con arena roja. Mmm, no. ¿Dónde está la cabeza de jabalí? A ver, otro intento. Uno más en español y luego en inglés. Redhead Water Lady wearing a yellow dress. She has a prosthetic arm with a sword in it. She wears a golden helmet that covers her eyes. The helmet has little wings. The background is a grey tree with yellow flowers in the back. Vamos a ver. Me gusta. Este de abajo a la izquierda se parece mucho. Mmm. Se me hace que vamos a tener que seguir trabajando con este. Pero. Mmm. A ver, vamos a cambiarle aquí algo. Hay que cambiarle esto así como. Giant Grey Wolf in all four. Wearing a black armor with golden lines. Has an enormous black sword that has a red flame in it. The background is a light brown stone temple in ruins with a yellow sky and a tornado. Al estilo. Faro más azul. A ver si sale. A ver qué sale. Vamos a ver. A ver qué sale. Mmm. No salen las llamas. Tampoco sale en cuatro. Ah, y aparte no he dicho que también tiene un casco ahí medio raro, ¿no? El malaqués tiene un casco muy chingón. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Grujo encapuchado con un bastón grande de madera en frente de un castillo viejo de piedra. Creo que este está mejor. Caballero enorme y gordo con cabellos rojos y largos. Con armadura dorada. El casco de la armadura. En el casco de la armadura hay dos colmillos enormes. El caballero cabalga un caballito pequeño. Y el fondo es un desierto rojo. No. Se me hace que vamos a tener que ponerlo otra vez en inglés. Tal vez en inglés da mejor resultados. A ver... A ver, hay que decirle que le agregue un brazo prostético hecho de oro con una espada. Uh, ya salió. Ya tenemos a nuestra malenia. Este está bueno. Grey wolf warrior wearing a black armor with golden lines and a helmet that covers its eyes. Has a huge sword covered in red flames. The background is a stone temple in a yellow sky storm. Ah, puse dos veces sky. ¿Por qué no le cubre los ojos? Esto está bien, pero... Ya sé. Hooded mage monster with many horns on the head has a yellow bright huge hammer. Background is an old stone castle. Ay, la regué. Escribí mal. Huge. Ese está mucho mejor. Add several more horns. No. Como que no entiende los números. Pero bueno, yo creo que este es el mejor que ha salido hasta ahorita. Agrégale una espada mágica enorme con magia morada de gravedad de estilo Radan. Un... Guau. 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 Este sí parece que es Radan. Solo el caballito tiene que estar más pequeño. Pero tal vez se la perdonamos porque ya no va a ser posible. Órale. Very nice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay que ver si le podemos agregar las... Las flechas acá en la espalda. Oh, yeah. O al menos el arco. No. Le cambió la cara. No bueno, no bueno. A ver si una sola... A ver si puede dibujar una sola flecha. ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? No hay flecha. Bueno, se me parece que se está muy bien. Así quedó Radan. A ver si con esta sale. A large gray wolf warrior wearing a black armor with golden lines and a beautiful black wolf head-shaped helmet. The wolf has a very long gray hair. The background is a stone temple with yellow sky storm. Me gusta este. Ok, vamos a ahora sí agregarle aquí su espada. Eso creo que es lo más fácil. Como con Radan. Que le agregamos la espada después. A ver, agregale una espada grande con flamas mágicas negras y rojas. Vamos a ver aún si le podemos cubrir los ojos. Cúbrele los ojos con una parte de casco. Muy bien, muy bien. Ya quedó el Malakies. Bueno, aquí estamos con Magritte. Empezó ahí haciendo cabezas metidas con castillos y esta cara rarísima. ¿Quién sabe de dónde salió? Pero después ya se puso a ponerle más. Le pusimos más énfasis en la persona. El arma ahí se veía mejor. Hasta que por fin ya salió como un brujo con un arma. Y los cuernos ahí faltaban. Pero al final ya salió un monstruo magrisesco. Con Radan empezó bastante genérico. Ahí nada más haciendo caballeros en caballos. Pero luego ya empezó a ponerle más monstruosidad al asunto. Hasta que se me ocurrió ahí más o menos los mensajes para que quedara ya más radanesco. Con sus cuernos en la cabeza. La espada mágica. El cohete ahí. ¿Cómo se llama? El meteorito llegando. Radan quedó muy bien. Y como que con Malenia no hubo tanto problema. Porque no es tan rara. Es solo una guerrera pelirroja. Y el problema fue yo creo la espada. Ponerle la espada en la próstesis. ¿Cómo se dice? Prótesis. 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 Ahí bueno fue yo creo que ese es el problema. Y bueno ya no pude hacer la mejor. Esto fue lo mejor que salió. Y pues me gusta. Me gusta Malenia. ¿Cómo quedó? Malekith yo pensé que iba a ser más fácil. Porque pues es simplemente un lobo con armadura. Y la espada roja con flamas. Pero pues al parecer todas esas descripciones no le ayudaban mucho a Mid Journey. Hasta que poco a poco salió un lobo con armadura negra y la espada de fuego. Ese estuvo padre. Malekith. Bueno banda. Así quedaron las representaciones de Elden Ring. Díganme en los comentarios cuáles personajes creen que pudo haber salido mucho mejor. O cuál de plano la inteligencia artificial. No podría haberlo hecho pero para nada. Yo estuve jugando un rato sin grabar. Y logré hacer varias representaciones de otros enemigos. Y de otras áreas en el juego. Y al final. Les voy a dejar esa sorpresa. Yo creo que es muy divertido jugar con este tipo de herramientas. Un poco frustrante a la vez. Pero no pasa nada. Porque es genial tener acceso a esto. Y no hay nada mejor que practicar con la creatividad. Y volverse un poco loco con las ideas. Que a uno le pueda salir. Bueno. Suscríbanse para seguir viendo que otras cosas se nos ocurren acá desde Finlandia. Les dejo esta sorpresa. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!